Muy bien. Un tren que viaja a 460 watts desde Inglaterra por la circunferencia de la ciudad de Wisconsin alcanzando a la velocidad del viento por todo el radio, ¿en qué ciudad de Francia chocarán los trenes? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Dexter? ¿Omelet de fromage? Vaya, vaya, es correcto. La ciudad de omelette de fromage. ¡Es todo lo que puedes decir! ¡Es todo lo que puedes decir! ¡Omelet de fromage! ¡Omelet de fromage! ¿Qué dijiste? ¡Omelet de fromage! ¡Oh, Dexter! ¡Dexter! ¡El francés es el lenguaje del amor! ¡Ay, dile otra vez, Dexter! ¡Omelet de fromage! ¡Oye, Dexter! ¡Deja a nuestras chicas! ¡Omelet de fromage! ¡Omelet de fromage! ¡Omelet de fromage! ¡Omelet de... ¡Au! ¡Vaya! ¡Si te vas a poner así, mejor ahí la dejamos! El idioma francés, ¿cómo dices? ¡Omelet de queso! ¡Omelet de fromage! ¡Correcto! ¡El mayor ganador de todos los tiempos! ¡Omelet de fromage! El canto de Dexter ¡Sólo hazlo! ¡Cura milagrosa! ¡El genio Omelet de fromage! ¡Naciones Unidas! ¡Omelet de fromage! ¡Hombre del año! ¡Hola, Dexter! ¡Dexter! ¿Puedes decir unas palabras? ¡Omelet! ¡Hombre del año! ¡Vamos!